¡Buen día, señora Josefa Ortiz de la Mínguez! ¡Gracias por ocuparse de cosas tan importantes! ¡Estaremos atentos en todo el noviembre! Se levantan, se despiden todos y se van. En el momento de buscar la libertad de los ataques de los hombres ha llegado. Debemos de luchar con las distintas pretensias. ¡Mexicanos! ¡Viva Miquel, Eduardo y Tostigas! ¡Viva! ¡Viva, gente! ¡Viva, Caramba! ¡Viva! ¡Viva, de los que conozco y se humillen! ¡Viva! ¡Viva, Marrero! ¡Viva! ¡Viva, de los que conozco y se humillen! ¡Viva, de los que conozco y se humillen! ¡Viva! ¡Viva, México! ¡Viva! Así es, este año con año llevamos a cabo nuestra tradicional Mañanita Mexicana. En esta vez nos tocó a los terceros años organizarla. Y como dice, con esto fomentamos nuestra cultura y nuestras tradiciones con todos los niños. Esta vez fueron terceros años en los cuales son aproximadamente alrededor de 150 niños los que están participando. Pero también, bueno, primero y segundo año están participando en lo que es ahorita la convivencia, donde están también invitados todos los padres de familia. Iniciaron la actividad con una escenificación de lo que es el grito. Así es, iniciamos la actividad con la escenificación de la conspiración de Querétaro, donde participaron niños de tercer año en los diferentes personajes como José Fortis Domínguez, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende. Después hubo unos bailables, mariachi. Posteriormente todos los niños de tercero participaron en bailables tradicionales de nuestro país, como el Jarabe Tapatío y el Son de la Negra. Y también está un mariachi invitado que lo trajo el Comité de Padres de Familia. ¿Y ahorita cada quien trajo sus antojitos y ahorita convivieron un rato? Sí, por salón ahorita están conviviendo todos los papás con los niños, sus invitados, trajeron antojitos, refrescos, todos los antojitos tradicionales mexicanos. ¿Ahorita se presentan hasta el próximo lunes? Ahorita el calendario escolar nos marca la suspensión de labores el día de mañana, viernes 16 de septiembre y los niños se presentan el lunes. Música Música Música